La presencia de la fragata portuguesa en los balnearios de las Salinas, en Viña del Mar y las Torpederas en Valparaíso obligó a la Seremia de Salud a decretar una nueva prohibición de baño en las costas de la región como medida de precaución para los miles de visitantes que han llegado a la zona este verano.